Este jueves, las mujeres iraníes pudieron asistir en Teherán a un partido clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol, luego de cuatro décadas durante las que el gobierno les prohibió la entrada libre a estadios masculinos. Más de mujeres compraron boletos para el juego eliminatorio contra Camboya, celebrado en el Estadio Azadi de la capital, donde a las féminas se les otorgó acceso a una sección especial solo para mujeres. Pero mientras algunos describen el episodio como un hito en el tema de la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres que subsiste en la sociedad iraní, otros lo consideran una simple fachada. Amnistía Internacional describió la medida del gobierno como un truco cínico de publicidad. La Organización en Defensa de los Derechos Humanos dijo que, aunque a las mujeres se les permitió la entrada al estadio, solo se les ofreció un número simbólico de boletos. También hizo un llamado a que el gobierno levante todas las restricciones a la asistencia femenina a este tipo de eventos, que se arreciaron justo después de la Revolución Islámica de 1979. Irán impone estrictas reglas sobre el comportamiento y la vestimenta de las mujeres en público, incluyendo la restricción de bailar con hombres a no ser que estén acompañadas de familiares cercanos, un extremo que ha sido duramente denunciado por organizaciones internacionales. La última vez que a las mujeres iraníes se les permitió ingresar al estadio Azadi fue para ver una proyección en vídeo del equipo nacional jugando contra España, en la Copa Mundial de 2018. Las fotos del interior del estadio mostraron a las asistentes ondeando con entusiasmo las banderas iraníes, mientras animaban a su equipo, que ganó el partido 14-0. A pesar de la euforia que el suceso generó entre las aficionadas, el número de asistentes mujeres fue reducido y las entradas se agotaron en pocas horas, cuando salieron a la venta la semana pasada. A pesar de que el estadio donde se celebró el partido tiene capacidad para unas personas, los boletos destinados a mujeres representaron menos del 5% de la cantidad total. El gobierno iraní fue ampliamente criticado el mes pasado, cuando la cuestión de la discriminación de género acaparó titulares luego de que una joven de 29 años llamada Sahar Kodayari se prendiera fuego fuera de la Zadi, en protesta a un juicio que enfrentaba por tratar de asistir a un partido disfrazada de hombre. A raíz de estos eventos, la FIFA, el organismo rector del fútbol, respondió presionando a Teherán para que cumpla con sus compromisos de permitir que las mujeres asistan a las eliminatorias de la Copa Mundial.